El fundador de Wikileaks, Julian Assange, permanecerá en prisión hasta que se celebre en febrero próximo una audiencia para decidir si es o no extraditado a Estados Unidos, determinó este viernes el Tribunal de Magistrados del Distrito de Westminster de Londres. En una vista en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza Vanessa Baritzer decidió que Assange siga preso debido a su historial de evasión. Pues existen indicios sustanciales para temer que pueda volver a evadir la acción de la justicia. El australiano de 48 años debía ser liberado el próximo 22 de septiembre de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, tras cumplir la mitad de su actual sentencia por violar las condiciones de su libertad bajo fianza que cometió durante su permanencia en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. La defensa de Assange no presentó la solicitud de liberarlo bajo fianza, pues según la jueza, el ciberactivista cuenta con historial de fugas en estos procedimientos. Assange, quien compareció por videoconferencia desde la prisión, fue preguntado si comprendía la situación en la que se encuentra. La verdad es que no, estoy seguro de que los abogados me la explicarán, respondió. El fundador de Wikileaks se enfrentará el 25 de febrero próximo a una audiencia de extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por la filtración de miles de documentos secretos en su portal, cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión. Según la denuncia de Estados Unidos, Assange habría participado en actividades informáticas en complicidad con la ex agente de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning, quien sumistró a Wikileaks miles de documentos clasificados, entre ellos datos sobre las guerras en Afganistán e Irak.